¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no me dejan cambiar Vale, he perdido la oportunidad La materia de recuperación de Tifa le hubiera convenido a Nanaki Para tener una curación extra en el combate contra el boss Porque va a ser bastante duro Aunque tenga a Eris Pero bueno, un error por otro supongo Vale, vamos a ir directamente al ascensor ¿Por aquí no era? What the fuck Vale, voy a intentar evitar combates porque no me puedo curar todo lo que yo quiera ¿Quién gana? Eso metía... De hecho era habilidad de enemigo No Me voy a guardar el gran tiro de Barret Vamos No, mierda Puta mierda El Arcade Paz está desconfigurado ahora Joder Está desconfigurado Y no me permite Ahora, bien Vale Me ha costado otro ataque de 100 de vida Pero bueno Va a ser bastante duro el puto boss Como siga perdiendo vida así a lo tonto Solo tengo 20 pociones Y una materia de recuperación con un uso El único uso es en plan Está... Obligado por las normas No porque yo quiera Tenía que ir al ascensor Vale, es por... ¿Por dónde cojones voy al ascensor entonces? ¿Me dejará utilizar? Vale, no Debería ser por la puerta de la planta 69 Pero no me dejaron abrirla ¿Por abajo? Ah, sí, vale, joder Vale, y se viene combate contra vos justo ahora Bastante duro además Con dos fases Y al cual solo le podemos pegar a distancia Por eso era importante Primero llevar a Barret Y segundo Llevar con los demás materias De ataque a distancia Porque si no No pueden pegar directamente ¡Hostia! A Nanaki le quité la materia a fuego Nanaki es totalmente inútil En este combate ¡Qué putada! Nanaki va a ser el tirador de pociones Solo va a poder pegar a... Al enemigo Cuando tenga el límite Su límite colmillo trineo Ahí lo veis No se puede alcanzar Pero no tiene ataque a distancia De hecho Vale, a la sanadora De primeras Y con Nanaki Le vamos a cambiar a la fila trasera Para que reciba menos daño De hecho Vamos a hacerlo con todos Los miembros Barret y Iris Ya están en la fila trasera Solo quedan Nanaki Vale, fila trasera Todo el mundo Y ahora Ataques a distancia Con Barret A Nanaki Le vamos a tener Tirando pociones Cuando sean necesarias Y radios con... Con Iris Cuando a Iris Se quede sin PM Le tiro a Ether Con Nanaki Es lo único que puedo hacer Y bueno Este enemigo Como ya dije Es débil a... A electricidad Por eso Le equipe Se me desconfiere la mierda Por eso le equipe La materia rayo A... A Iris Vale, creo que al siguiente turno De Nanaki Le voy a ir metiendo Una poción a Barret Porque como entre En segunda fase Y me empiezo a meter En estados alterados Voy jodido De hecho No recuerdo Creo que todavía No he gastado La materia de recuperación Con Aeris Solo tengo un uso En todo el combate Juraría que no No, gasté La la sanadora La materia de recuperación No la he usado todavía Vamos a meterle Otra poción a... Barret Es que justo tiene El gran tiro preparado Me lo voy a guardar Para la segunda fase Yo creo Aunque no puedo Hacer otra cosa Voy a esperar a... Primero el rayo Y luego el gran tiro Ahí está Y me voy a seguir tirando Una poción a Iris Que está a punto De palmarla Porque con esto Va a entrar en segunda fase 100% Ahí está No, todavía no Todavía le queda un poco Vale El cañón principal Hay que matarlo Rápidamente ahora Antes de que lo dispare Tenemos que matarlo Muy rápidamente Todavía tenemos suficiente PM con Aeris Y de todas formas Tenemos 7 Pero Cargando cañón todavía Me va a perder un montón No poder atacar Con Nanaki En los turnos En los que no estoy curando Pero bueno Supongo es lo que hay Le ha acabado un poco La configuración Artillería Anda Ahí está el cañón cargado Voy a meter una poción En el propio Nanaki 18 pociones Segunda fase Y esta es la fase peligrosa La primera fase Muy sencilla Este es el verdadero Pos jodido Cañón A B Supongo Cañón A B El cañón C Es el que nos mete Estados alterados Según recuerdo Luego va a hacer Una especie de trompo O algo así Y no recuerdo exactamente Bien como era ese taller El cañón A B Es Es inofensivo Nos quita 50 Pero No es gran cosa Sus otros ataques Si que son A tener en cuenta Creo que acaba de atacar Con Nanaki Sin querer Si De hecho si Vale A la sanadora Después de su cañón C A ver que Estado alterado Nos mete Porque no lo recuerdo bien Veneno Eso es una putada No tengo antídotos Creo que no tenía Vale Tengo antídotos Lo voy a empezar a gastar En todos los envenenamientos Anteriores Incluido El triple envenenamiento Contra el boss El primer boss Del stream No había tirado Los antídotos Porque sabía Que iban a ser importantes Contra este puto boss Creo que luego El cañón C También puede meter Sueño Y no sé si Algún otro estado Cuando empieza a girar Es cuando se pone peligroso Hijo de puta Este Vale No nos entra El estado alterado Ahí Creo que voy a poder Derrotar al boss Lo estoy haciendo bien Línea de fuego Esto es un ataque en área 40 cada uno Y 20 Tenemos el gran tiro Vamos a tirar Después del rayo Como siempre Todavía no he utilizado Que no se me olvide La materia de recuperación Con Aeris Que nos puede salvar De algún apuro En vez de gastar pociones Aún así voy a gastar Una poción Para barrer Y empieza a girar Tercera fase Y ahí empieza a hacer El trompo ese Que lo hace Bastante rápido De hecho Y quita bastante 79 es muchísimo Para el lock Ahora voy a empezar A meter contraataques Me parece Quiero recordar Vale Ahora podemos hacer Es el único ataque Que llega Que podemos hacer Con Ana Aquí el convivio Tiene el sublimiter Y derrotamos Al puto Le ha quitado 157 de golpe Vale Al final Con un poco De control Sobre el boss Y un poco De preparación Aunque no del todo Buena Porque lo de No llevar Materias ofensivas Con Ana Que ha sido una putada Derrotamos Al puto boss Que era jodido Ahora voy a emitir Lo que no lo podemos Equipar ahora Porque no estamos Entre fases Y creo que He visto que Aeris había aprendido El segundo límite De primer nivel Vale Ahora como Antes del boss Nos están dejando Cambiar las materias Otra vez Porque era la excepción De lo de entre fases Que nos dejaron Antes de algún boss Podríamos cambiar Las materias Pero Klaus Estaba preparado Al 100% Y ahora bien He hecho lo que Yo consideraba Difícil Que era Los dos bosses Esos seguidos Con Con dos fases El segundo boss Pero ahora me tengo De frente a la Rufus Solo con Klaus Y es Rufus Con su perro Que mete Barrera Y mete escudo O sea que No es para Subestimarle Normalmente Es un combate Muy fácil Pero esto Es un Nuzloc No puedo currarme Todo lo que quiera O sea que Normalmente Tirarías de la materia Recuperación Todo el rato Si estás jodido Y ya está Aquí no puedo Nada que una vez O sea que Terminar con inicio ¿Cuál es el botón inicio? Aquí Vamos a pulsarlos todos Vale No Esto no era Hostia Creo que le he quitado La materia A todo el mundo Por no saber Lo que he pulsado Vamos a ver si le he quitado La materia A todo el mundo Le he quitado La materia A todo el mundo Menos mal que A todo el mundo No incluyo ya Klaus Porque si me hubiera metido En el combate Sin materia Estaba jodidamente jodido Aún así Quitarle la materia A todo el mundo No me hace ni puta gracia Más que nada Porque luego Hostia Le acabo de joder Luego como no estoy En 3 fases No puedo Reequipar la materia Y va a haber más combates O sea que eso Ha sido un cagadón brutal El juego no está pensado O sea Claro es en plan El juego me diría Pues te la vuelves a equipar Claro pero El juego no está pensado Para las normas Que le he puesto Entonces Voy a tener que hacer El resto de la partida Sin Con El resto de integrantes Sin ninguna materia equipada Eso va a ser jodido Pero bueno Al menos para el combate este Tengo Tengo la materia Pues está Ahora bien Necesito Pulsar la tecla de inicio Que a saber cuál es Parece que era esa ¿Por qué queréis combatirme? Tú persigues la tierra prometida De Asafiroth Exacto ¡Suscríbete al canal!